a ver si mira tú no mires y ves como no existen y si salgo de espaldas no me tocan porque no me ven no no pruébalo pruébalo sal de espaldas poco a poco y no te ven vamos a meter un cañonazo lo ves el ojo de porvenido como me pone a ver a ver a ver barbas hagamos si yo respeto pero te haría el respeto ahora mismo si le dejaras inténtalo el delicioso saber te explico una cosa ahora ya tenemos la huida de líneas no bueno que nos aconseja usted bueno primero no habéis negociado ni la clave robert ni tampoco habéis negociado que os hagamos código pitt vais en moto si os hacemos un código pitt vais a salir volando correcta pero no habéis negociado pero usted sabe que si nosotros no ponemos en peligro a nadie porque iban a hacernos un código pitt pero por qué verla voy bien yo no me salto ese báforo yo no conduzco bien y no puedo estar en peligro a nadie estaba vacío yo he entrado yo he entrado y cogido aquí el dinero y me he ido ya está no hemos puesto en peligro a nadie el pincho que me lleva entonces el pincho de bueno pero el pincho para cortar el fuet vas con un pincho si para contar el fuet te lo dije déjalo en casas bueno un pincho no esto esto es más grande que un pincho no hay dios mío lo que ha traído sé que está loco más que para cortar fue cuando llegue a casa me divorcio y esto es para usted me tendría que ha venido con manolo es mejor que tú no si ya te lo digo yo es manolo pero que manolo mira que no lo dijo vete con manolo que se tiene futuro y mira acabo aquí con un pobre desgraciado miren podemos hacemos podemos hacer una cosa de acuerdo ustedes me entregan todo el dinero yo paso para adentro y les hago una terapia de pareja que les parece yo es que no lo soporto en cuanto salga de aquí lo dejo ya yo creo que es que no tiene sangre en la pena le digo te voy a dejar y le da igual le da igual todo estoy harto de él sabes por qué porque sé que es mentira bebé yo soy joven aún yo necesito caña yo necesito que me encañone un barba como tú y lo hace mucho muchas veces me dice eso para provocarme pero yo no hay nada y ya me ha llevado algo para sustituirlo eso no no funciona qué cojones tío a ver entonces hemos quedado no pinchos no obstaculos y increíble leen y y qué más y no a trucar la moto vale pues ya está no podemos ir y poco redonde a cifras vamos a iniciar una persecución la salida cuando demos la sirena pero es que yo conduzco soy como vídeo rápido podemos hacer una cosa porque se está haciendo esto se está haciendo muy largo mira podemos hacer una cosa a ver dejar nada vale joder claro ven 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 acércate que tenéis que escuchar esto acércate a ver si lo escuchas no sé yo desde aquí voy sobrado para que lo que va a poner pero no lo escuchas tal vez escuchan ya está aquí hay una segunda parte ahora han flipado los alumnos yo me he puesto aquí y yo tenía que ir aquí tenía que ponerme detrás del que está ahí habéis roto ya sí sí hemos roto gregorios hemos roto gregorios estoy por irme al mostrador corriendo desinformándonos de cómo va la situación venga voy a ir al mostrador he visto uno en el parking de la derecha de donde estemos de vuestra derecha y otro cruzar de la calle